Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Oración Mariana del Ángelus, dirigida por el Papa Francisco desde la ventana del Palacio Apostólico. Hoy, 28 de junio, décimo tercer domingo del Tiempo Ordinario, día en el que la Iglesia también celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Ireneo, Obispo de León y Mártir. Ya vemos al Papa Francisco asomarse por la ventana. Escuchemos la catequesis para este domingo. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En este domingo, el Evangelio expresa con fuerza la invitación a vivir plenamente y sin vacilación nuestra fidelidad al Señor. Jesús pide a sus discípulos que tomen en serio las exigencias del Evangelio, incluso cuando esto requiere sacrificio y esfuerzo. La primera exigencia que dirige a los que le siguen es situar el amor por él por encima del amor familiar. Dice, el que ama a su padre o a su madre, a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús ciertamente no pretende subestimar el amor a los padres y a los hijos, pero sabe que los lazos de parentesco, si se ponen en primer lugar, pueden desviarse del verdadero bien. Lo vemos en algunas corrupciones de los gobiernos, se dan justamente porque el amor a los parientes es más grande que el amor a la patria y ponen en cargos a los parientes. Y lo mismo sucede con Jesús, cuando el amor es más grande que él, no está bien. Todos podríamos dar muchos ejemplos en este sentido, sin mencionar las situaciones en las que los afectos familiares se mezclan con elecciones opuestas al Evangelio. Cuando, por el contrario, el amor a los padres y a los hijos está animado y purificado por el amor del Señor, entonces se hace plenamente fecundo y produce frutos de bien en la propia familia y mucho más allá de ella. En este sentido, Jesús dice esta frase. También recordemos cómo Jesús reprocha a los doctores de la ley que hacen faltar lo necesario a los padres con la intención de dar a la iglesia. El verdadero amor a Jesús necesita y exige un verdadero amor a los padres, pero no se puede dar primero el buscar los intereses familiares porque esto nos lleva siempre a un camino equivocado. Luego dice Jesús a sus discípulos, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Se trata de seguirlo por el camino que él mismo ha recorrido sin buscar atajos. No hay amor verdadero sin una cruz. Es decir, sin un precio a pagar por persona. Nos lo dicen tantas mamás, tantos papás que se sacrifican tanto por los hijos y llevan adelante verdaderos sacrificios porque aman. Llevada con Jesús, la cruz no da miedo porque Él está siempre a nuestro lado para apoyarnos en la hora de la prueba más dura, para darnos fuerza y coraje. Tampoco es necesario inquietarse para preservar la propia vida con una actitud temerosa y egoísta. Jesús amonista, el que encuentra su vida la perderá y el que pierde su vida por mí, es decir, por amor, por amor a Jesús, por amor al prójimo, por el servicio a los demás, la encontrará. Es la paradoja del Evangelio, pero también de esto tenemos, gracias a Dios, muchos ejemplos. Lo vemos todos los días. Cuánta gente, cuántas personas están llevando sus cruces para ayudar a los demás. Se sacrifican para ayudar a los demás, a los otros que tienen necesidades necesidades en esta pandemia, pero siempre con Jesús se puede hacer esto. La plenitud de la vida y la alegría se encuentra entregándose por el Evangelio y por los hermanos con apertura, aceptación y benevolencia. De este modo podemos experimentar la generosidad y la gratitud de Dios. Nos lo recuerda a Jesús. Quien a ustedes los recibe, a mí me recibe. Y todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños no perderá su recompensa. La generosa gratitud de Dios Padre tiene en cuenta hasta el más pequeño gesto de amor y de servicio a nuestros hermanos. incluso en estos días he escuchado que un sacerdote que estaba conmovido porque en la parroquia se había acercado un niño y le dijo Padre, estos son mis ahorros. Poca cosa. Pero es para sus pobres, para aquellos que hoy tienen necesidad a causa de la pandemia. Una pequeña cosa, pero también una cosa grande. Es una reconociencia contagiosa que ayuda a cada uno de nosotros a mostrar gratitud hacia aquellos que se preocupan por nuestras necesidades. Cuando alguien nos ofrece un servicio, no debemos pensar que todo se debe a nosotros. Tantos servicios se hacen por gratitud. Piensen en el voluntariado. Es una de las cosas más grandes que tiene la sociedad italiana. Los voluntarios y muchos de ellos han dejado sus vidas con esta pandemia. Se hace por amor, simplemente por servicio. La gratitud, la reconocimiento es en primer lugar un signo de buenos modales, pero también es una insignia del cristiano. Es un simple, pero gesto genuino del reino de Dios que es el reino del amor gratuito y generoso de Dios. Que María Santísima que amó a Jesús más que a su propia vida y lo siguió hasta la cruz, nos ayude a situarnos siempre ante Dios con un corazón abierto, dejando que su palabra juzgue nuestro comportamiento y nuestras elecciones. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió propia gracia. Santa María, madre de ahora pronobis pecatoribus nunca te honora mortis nostre. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ave María, gracia plena dominosteco, benedicta tui mulieribus el benedicto fruto ventis tui es. Santa María, madre de ahora pronobis pecatoribus nunca te honora mortis nostre. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ave María, gracia plena dominosteco, benedicta tui mulieribus el benedicto fruto ventis tui es. Santa María, madre de ahora pronobis pecatoribus nunca te honora mortis nostre. Amén. ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Infunde Señor tu gracia en nuestros corazones para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor gloria patria et figlio et spiritu y santos siccotérate in principio et nunc et semper et en secola secolorum Amén. Gloria patria et figlio et spiritu y santo sicotérate in principio et nunc et semper et en secola secolorum Amén. Por los fieles difuntos dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua descansen en paz Amén. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y ahora recibamos la bendición del Papa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Cari Fratelli y Sorelli Queridos hermanos y hermanas el próximo martes 30 de junio se tendrá la cuarta conferencia de la Unión Europea y de las Naciones Unidas para sostener el futuro de Siria y de esa región. Oremos por ese importante encuentro para que pueda mejorar la dramática situación del pueblo sirio y de los pueblos vecinos en particular del Líbano en el contexto de graves crisis sociopolíticas y económicas y económicas que la pandemia ha hecho aún más difícil. Piensen que existen niños que tienen hambre que no tienen qué comer. por favor que los dirigentes sean capaces de hacer la paz. invito a orar también por la población de Yemen también aquí especialmente por los niños que sufren a causa de la grave crisis humanitaria como también por cuantos han sido afectados por el fuerte aluvión en Ucrania Occidental que puedan experimentar el consuelo del Señor y la ayuda de los hermanos. Dirijo mi saludo a todos ustedes romanos y peregrinos provenientes de Italia y de otros países. Veo banderas de Polonia de Alemania y tantas otras. De modo particular saludo a todos aquellos que han participado esta mañana aquí en Roma en la misa en Rito Congolés rezando por la República Democrática del Congo. Saludo la delegación congolese saludo a la delegación del Congo aquí presente son buenos estos congoleses congoleses Buen almuerzo y hasta la vista hasta mañana para la fiesta de los santos Pedro y Pablo Con esta invitación del Papa Francisco de participar el día de mañana en la celebración eucarística en la fiesta de los santos Pedro y Pablo se concluye esta oración Mariana del Ángelus de este décimo tercer domingo del tiempo ordinario soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican New les agradecemos por haber estado con nosotros los invitamos el día de mañana a estar también siguiendo nuestra señal en la Santa Misa con el Papa Francisco que todos tengan un buen domingo laudetur Jesucristus alabado sea Jesucristo de la Santa Misa